A los muchachos que están trabajando por estas comunidades, por estas cosas, que el Señor los bendiga siempre, les dé mucha más sabiduría, mucho más ánimo de trabajar y que bendiga a esas familias, que el año entrante sea un año muy próspero y muy beneficioso para ustedes. Quedamos eternamente agradecidos. Las cosas que nos han enseñado, que nos han traído aquí, son grandes, grandes para nosotros. Aunque algunas las sepamos volver a recordar, es muy importante. Entonces, muchas gracias. No tenemos más que decirles. Qué pena no poderlo despedir de otra manera, pero solamente gracias, gracias y gracias.